Estimados estilócratas, ¿estás notando más cabello en tu lavabo y en tu ducha? Pero por un tiempo lo ignoras. Para muchos, es probable que sea la primera señal de que están envejeciendo. La pérdida de cabello puede ser un gran golpe psicológico para los hombres. La calvicie es un sutil recordatorio de que los días de gloria juvenil se están escapando lentamente. Y puede hacer que un hombre se sienta menos seguro y atractivo. Así que hoy les queremos compartir algunas ideas para lucir con un poco o nada de cabello. Mantén el cabello corto. Parte del proceso pasa por la aceptación. Evita a toda costa buscar formas de disimular tu alopecia con cabellos restantes. Con ello, lo único que lograrás es lucir ridículo, como si llevaras un código de barra sobre tu calva o una melena a medio trasquilar. Si bien es cierto que, dependiendo de la forma de tu calvicie, aún hay opciones para hacerte cortes de cabello y lucir bien, en la mayoría de los casos, lo mejor es mantenerlo corto o simplemente al rape. Si tu cabeza tiene buena forma y prefieres demostrar que no tienes nada que ocultar, es cuestión de que te acostumbres. Además de la comodidad, te dará un aire digno y muy masculino. No se trata de ninguna ciencia oculta, solamente se ve mucho mejor. Déjate crecer la barba. Apela al sentido común. Necesitas resaltar otras partes de tu rostro. Algo que llame la atención y que compense la forma de tu cabeza, revelada por la falta de cabello. Que no lo tengas en tu cabeza no quiere decir que no lo puedas tener en tu rostro. Tal vez no te haga falta, pero es bueno tener opciones. Existen un sinfín de cortes para el vello facial que pueden funcionar. Desde la clásica barba de tres días, hasta el típico candado o chiva clásica. Si eres afortunado y heredaste de tus antepasados la posibilidad de llevar barba, hazlo. La posibilidad de llevar barba, hazlo. Es mejor aún si te sale una barba gruesa y larga, pues contrarrestará la curva de tu cabeza y le devolverá balance a tu rostro. Además de resaltar tu masculinidad. Usa gorras y sombreros. Aquí puedes jugar mucho con tu estilo personal. Es una realidad que hombres con sombrero o gorras pueden quedar muy bien. En ese sentido, los hombres calvos pueden tener una ventaja y jugar con varias tendencias. Si tienes un estilo informal, puedes optar por las clásicas gorras de béisbol o unas ligeras de lana. Siempre habrá un estilo que se adapte a tus necesidades. Usa colores oscuros. El contraste entre el color de la calvicie y la ropa puede resultar atractivo si sabes cómo usarlo en tu beneficio. Los verdes oscuros, marrones, azules o sencillamente el negro favorecen positivamente y aportan a tu look mucha más elegancia de la que podrías imaginar. No es además que te guíes por el color que más te conviene, según el tono de tu piel, para lograr mejores resultados. Usa más camisas. Esta prenda siempre ha sido un sinónimo de elegancia y si eres calvo, no quedarás fuera de esa liga. Las camisas y corbatas bien anudadas lucirán tu rostro de forma limpia, elegante y te darán más confianza para enfrentar el mundo. Procura darles prioridad en ocasiones más casuales también, pues no se trata de que luzcas como salido de un catálogo todos los días. En todo caso, hay muchos tipos de camisas con las que puedes experimentar. Las playeras o t-shirts se valen. La caspa en calvos es real. No hay nada más embarazoso cuando eres un hombre calvo y tienes caspa. La razón de esto es que muchos hombres se afeitan la cabeza con demasiada frecuencia. Cuando te afeitas la cabeza, arrastras múltiples hojas de afeitar sobre tu piel con cada golpe. Eso es mucho estrés en tu piel. Para contrarrestar esto, necesitas hidratar tu piel diariamente. Esto ayudará a mantener intacta esa delicada piel de tu cabeza y te hará lucir genial. Consejo profesional. Si realmente no quieres tener una cabeza brillante, asegúrate de elegir hidratante que no contenga aceite. Esto producirá el efecto magnificante que estás buscando. Cuando te sientes bien contigo mismo, se nota. Ahora, conviértete en un imán de las personas al tener una gran personalidad y seguridad. No te afanes y recibe los días por venir con entusiasmo. Amigos, esperamos que estos consejos te ayuden a lucir mejor esa calva. Y si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.